Ella se cree en las generales boricuas cuando ella lo que lleva es una vida de crica. Una señora, chacho, un malestar, esa señora, porque eso es la faranco, esa es la imitación, la replicación de la Chelsea Queen, de la señora faranco hábile. Chacho, la cagada de ella. Esta va a ser una serie de ella, de Harlem Queen, de la Chelsea Queen, de todas esas series. Una mujer que pelea por el partido de democracia en este país, de la democracia, pero es la más pilla del welfare, le está jugando al pueblo necesitado, a la nación necesitada de nosotros, a los neoyorquinos. Una señora jugando, y el mal tiempo, y dice que los papeles no están listos, que si esto, que es el mal jato que le da a la gente cuando necesitan ayuda. Pero ahí, la señora come mierda, pues tú, esa señora es la más cañonera, que yo conocí, y después de Evelyn dice, esa señora es buena, yo estoy por ella, tú estás por ella, I'm with her, I'm with her, sí, I'm with her, sí, I'm with her. Sí, tú, I told you, you don't pick your family, you're going to pick all the wrong people in your life. Look at, tú, Evelyn, es la segura muerte. Anyway, talking about muertes. Tú eres la loser. Mira esa señora, chacho, una jirafa. Ella lo que le gustan son los chemos sotos del mundo, con su bigote de jilo, con su guille de gringo. Una estirada más grande que un cuello de una jirafa. Allá en el distrito de la Polandia, capeando en la calle 13 de Vancouver, con su pedidor especial de lo duro. Cuando ella solamente paga 100, 150, cuando ella solamente gasta 150 en la perla de mi viejo San Juan. Y se queja aquí en Portland por los 300. Bueno, don Chemo, bienvenido a la estadidad. Ya su estado número 67. Señora, los colosqueletos no explosen. Yo estoy saliendo de mi closet. Anyway, so I want to talk about Dawn and Melissa, my friends, Melissa and Dawn were a good best friends, you know, and I work with Melissa at Dr. Goldman's, Goldman's office, right, Goldman, to the office, and I met Melissa in the Poconos. She used to work at one of the furniture stores over there, and they're both great people. I loved them to death. I said, she wants to say we died over, though her son is going to be so happy. He's the cutest thing in the world. She has a kid too, right? Melissa's hiding cousin, her brother-in-law, showed up in that mood, and a mama's boy, the really cute one from Florida that went to Mexico with the mother-in-law and the daughter. Anyway, so they moved to a two-bedroom condo in Tampa Bay on the water. They purchased it on July 1st, 2017 for $775,235, and I need them to come up ASAP. Please call them. Anna Eland is Dawn's name today. 87, 1979, Citibank account of a checking account of $7,125.32, and a savings of $7.2 million. And we have Melissa. Her name today is Deanna Lopez. January 17, 1982, a Citibank checking account of $2,132.17, and a savings of $1.2 million. So welcome back to New York City. I hope you make it in the next day or so. All right, take care.